Bueno, buen día a todos. La verdad que para mí es un gran honor y placer poder estar coordinando este panel con dos empresas de altísima tecnología y de vanguardia, no sólo en el mundo de la biotecnología o de la agtech, sino también en los modelos de negocios que estas dos empresas están estableciendo para ser actores disruptivos en la agricultura del futuro. Podría dar un montón de ideas alrededor del tema, pero me parece que el objetivo de hoy es sacarle el jugo a estos invitados, por lo cual le voy a pedir a Darcy si él puede pasar al stand y presentarnos a Benson Hill como empresa, como plataforma tecnológica y arrancamos de esta manera el panel. Muchas gracias. Good morning, everybody. I just want to extend thank you to the organizers of agtech for inviting, giving us the opportunity to be here and to talk a little bit about the company. For some reference, I'm American. I've lived 15 or 20 years or so in Sao Paulo, in Brazil, and I'm based there with the company. I want to start by making some observations about the sector and then go into some detail about Benson Hill Biosystems and how its platform of technologies are trying to address some of the opportunities in the space. de algunas de las oportunidades. Esto, mi empresa tiene una plataforma de tecnologías que se ocupa del desarrollo de genes y también ingeniería genética. Hay dos focos principales, los de nuestra empresa, que se refieren a que la diversidad genética natural se hace accesible a través de una plataforma de diseño de cultivos revolucionaria que es CropOS. El desarrollo de productos se acelera a través del aprendizaje de máquinas, big data, de la edición del genoma y de fisiología de las plantas. Quisiera hacer una observación aquí, que la tecnología está uniendo puentes en toda la cadena de valor. Hace un par de años nos concentrábamos más en el rendimiento y en la resistencia a las plagas y a la tolerancia a las sequías y a la eficiencia del uso de los micronutrientes. En los últimos cuatro años hemos tenido una explosión de interés en estos elementos. Los consumidores, las empresas privadas han hecho mucha innovación respondiendo a la demanda del usuario. Nosotros encontramos en la cadena de valor muchísimas oportunidades de innovación, por lo tanto. una observación por parte del consumidor ha generado una aceleración en términos del poder adquisitivo, que hoy es equivalente hacia un movimiento agresivo a buscar qué es lo que quieren los consumidores. Esto tiene que ver con querer proveedores locales, productos libres de elementos transgénicos. Hay una serie de empresas que participan en este espacio tecnológico agrícola. Hay muchos innovadores en el espacio agrícola. Si ustedes se toman de tiempo para mirar, fíjense que hay muchísimas empresas, tiene que ver con ingeniería genética, biología, diagnóstico de patología de las plantas, y nosotros justamente combinamos varias de estas áreas en nuestra línea de productos. Esto es una serie de empresas tecnológicas reconocidas por Artificial Intelligence 100, de Inteligencia Artificial 100, estoy mostrando estas diapositivas simplemente para destacar el dinamismo y las actividades que se hace, que se lleva a cabo en el espacio de la tecnología agrícola. Esta diapositiva lo que nos muestra es la combinación del foco de cualquiera de estas empresas en este espacio, tiene que ver con aspectos microbianos, edición de genes, agricultura de precisión, el uso de proteínas alternativas, de agricultura de interior, contratación directa. Esta es una combinación de innovación en los modelos de negocios e innovación técnica. Estas diapositivas nos explican un poco cuáles son los antecedentes y la historia de Benson Hill. Es una combinación de Andrew Benson que aceleró el descubrimiento del proceso fotosintético y de Robin Hill que demostró la reacción Hill en la que el oxígeno se produce a partir de la división del agua. La empresa fue fundada en el año 2012. Yo trabajé originalmente como asesor de la empresa y trabajo en una relación más formal de hace un par de años. La mayor actividad se concentra en San Luis y tenemos oficinas en San Pablo, en Buenos Aires y en Canadá. La financiación o los fondos de esta empresa provienen de la recaudación de fondos que ha llegado a los 35 millones en este trimestre. En realidad lo más importante de la empresa es que abarca una cantidad de capacidades y habilidades. Es una combinación que tiene que ver, que incluye biología molecular, fisiología de los cultivos, transformación vegetal, biología computacional, ingeniería genética, etc. Hay una gran distintas actividades. Yo no sé si ustedes pueden llegar a leer bien esto. Esto es de nuestra página. Aquí van a encontrar información sobre el fundador de la empresa en nuestro actual CEO. Es mucho el compromiso que tenemos con distintos ejecutivos y profesionales de las distintas empresas, Singentas, Alumni, todas estas empresas combinan, comparten esta visión de poder incorporar la tecnología para ayudar al mismo tiempo, tanto a los productores como a los consumidores. Estos son, esta es información sobre la asociación que tenemos con el Centro de Ciencias Vegetales de Donald Danford en St. Louis. Estos son los recursos y las instalaciones con las que contamos en este centro de investigación. Estas diapositivas nos hablan de la tecnología propiamente dicha y de la plataforma general de la empresa. Crop OS es la marca y así somos reconocidos como motor de procesamiento de datos. Lo que hace esta empresa es capturar datos, publica los datos, datos privados, datos fenotípicos y distintos datos y lo que hace es procesar y llevar a través de análisis todos estos datos y los datos terminan como un paquete de un proceso, funcionan como datos predictivos que se aplican a tres aplicaciones, genética, edición y revelación. Los datos, una vez que se utilizan y se procesan, se siguen comprobando. Esto ha tenido un impacto muy significativo en el desarrollo de productos. Hay una gran cantidad de actividades que se hacen en estas distintas aplicaciones. Podemos crear un motor predictivo. También trabajamos en la química de edición del genómena y esto es propietario, es patentado, mejoramos el potencial genético natural y hacemos pruebas también en los distintos cultivos. Nosotros lo que hacemos es dar prueba de concepto para la tecnología y no solo estamos en un solo hemisferio, sino estamos en distintas partes del mundo. Pero en realidad el objetivo final nuestro es reducir el tiempo de llegada al mercado y lo hemos logrado en un 50%. Por ejemplo, la genética tradicional vemos cómo se ha desarrollado y nos fijamos el tiempo que lleva la genética tradicional y cómo lo hemos reducido nosotras con nuestras aplicaciones. Aquí les cuento lo que hablamos en una de las primeras diapositivas y es que Crop OS nos da oportunidades para la mejora de los cultivos para poder ofrecer al mercado los resultados deseados, que todo tiene que ver con el aumento del RIN, de la resistencia a las enfermedades, la resistencia a las plagas y la recuperación de la eficiencia. Muchos de nuestros procesos que son patentados han logrado una aceleración en el desarrollo del cambio de calidades nutricionales, que es la retención de la fibra y mejorar la calidad de los alimentos, el sabor y su textura. Cada vez crece de manera exponencial la cantidad de empresas que le interesan nuestros desarrollos. Aquí les voy a demostrar cómo funcionan estas aplicaciones. Esta es una observación sobre la genética. Esta es la selección de mutaciones naturales que se dan en distintos cultivos. Esto demuestra que este grupo de cultivos que reconocemos en la actualidad son originarias de la misma fuente. Esto nos demuestra cómo a través de la genética podemos combinar distintas funciones e integrar los datos. Esta aplicación, Breed, es una plataforma de interfaz, es un software que utiliza los mismos genetistas como una herramienta. Nos permite predecir caracteres y hacer selección de las variedades. La interfaz se ve como se muestra en la pantalla. Esta es la interfaz, es una interfaz de computadora y combina una serie de funciones en el proceso genético, en el proceso de breeding. Evalúa el germoplasma y también examina distintos fenotipos y esto le permite hacer selecciones. Y esto permite que las selecciones sean más eficientes y más rápido, eliminando ensayos muy complejos en campo. Es una plataforma que ayuda muchísimo para cualquier decisión genética. Esto también permite agregar funcionalidades que facilitan la predicción de caracteres. En estas diapositivas nos muestra también cuál es la funcionalidad. Este es el tablero de la aplicación Breed. Esto incluye modelos de germoplasma, por ejemplo. Es muy fácil explorar la diversidad del germoplasma. Aquí tenemos una lengüeta que justamente nos muestra solamente gráficos de germoplasma. Permita hacer modelos muy poderosos en tres pasos que son muy sencillos. Uno puede ingresar algoritmos propietarios. El diseño es muy funcional, por cierto, y se puede manejar, manipular muy fácilmente. Los modelos están disponibles para la evolución. Este es una vista de cómo se ven los modelos. Esto se puede compartir a pesar de ser propietarios y estar patentados. Esto se puede publicar, puede compartirse públicamente. También es posible predecir fenotipos de genotipos con solamente tres clics. Con respecto a la segunda tecnología, plataforma tecnológica con la que contamos, esto nos muestra cuál es el porfolio, cuál es la química que entra. En febrero del año pasado, nos empezamos a concentrar en nucleasas BHB y el porfolio es un porfolio CRISPR 3.0 BHB. Las posibilidades de aplicación de las capacidades de edición. Acá les puedo dar dos ejemplos concretos. Por ejemplo, incorporar la edición de una enfermedad del arroz, la enfermedad de BLAST. Este es un objetivo. La empresa está trabajando con socios que cooperan, pero también trabaja con sus propios productos patentados y propietarios. Otro ejemplo es evitar la producción de saponina para mejorar la dulzura y las características sustentables y nutritivas de la quinoa de alto rendimiento. Y finalmente, un par de diapositivas sobre la aplicación Reveal. La empresa tiene caracteres propietarios que ha desarrollado para fines comerciales una gama de caracteres en nuestro porfolio. No me voy a concentrar en todos, pero sí ya mencioné el proceso fotosintético. Reveal, entonces, es una combinación ya que nos permite predecir caracteres candidatos viables a una velocidad de 10 veces mayor que el promedio de la industria. Esto ha permitido aumentar los rindes en determinados periodos de años de manera muy significativa. En mayo de este año, hemos creado una nueva sociedad con BEX, que es una de las principales empresas semilleras de los Estados Unidos. El objetivo es aumentar la sostenibilidad y el rindes del maíz y cumplir con todos los requisitos del USDA, que los que el USDA requiere para el año 2021. Y esta última diapositiva que nos señala la observación que casi el 100% de las calorías que se consumen en el mundo derivan de menos del 0,1% de la diversidad genética natural de las plantas. Muchas gracias. Gracias, Darcy. Vamos a seguir con la presentación de Jeff. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy Geoffrey Malsan y soy cofundador y gerente de innovación de Indigo Agricultural Inc. Voy a comenzar con esta foto, esta imagen, para convencerlos de algo que seguramente ya conocen. También estamos trabajando en el campo, en la agricultura y sin duda es la industria más importante del mundo. Si lo vemos desde el punto de vista financiero, debería estar en un quinto o sexto lugar y luego pasaríamos a hablar entonces de la banca, de los medios, internet, entre otras cosas. Pero la agricultura, el sector de la agricultura es uno de los más importantes. Los otros ni se acercan prácticamente. Entonces voy a comenzar justamente contrastar algunos aspectos de estas industrias de lo que hemos visto en la historia reciente y resaltar el futuro de la industria, de la agroindustria. La agricultura es una de las únicas, es decir, invenciones que posibilitaron el surgimiento de la civilización humana, lo cual es muy significativo. Ninguna de estas otras industrias existirían si no fuese por la agricultura. No tendríamos, por ejemplo, la banca, no tendríamos, es decir, la agricultura nos ayudó a organizarnos como civilización humana y hoy emplea casi un 40% de la fuerza laboral mundial. Es decir, 3.000 millones de personas en todo el mundo que están trabajando en el sector agrícola. El otro 60% que no participa, es decir, que no trabaja en el sector, no tiene que dedicar todo su tiempo produciendo todos los alimentos para mantenerse. Lo que tenemos sí en común es que la mayoría de nuestros ancestros, de alguna forma u otra, trabajaron en el campo. La agricultura también nos protege de muchas enfermedades que cualquier otra innovación en el campo de la medicina y además de esto, no sostiene a todos en el mundo. Es decir, sin la agricultura nos morimos directamente. Todo desaparece. Es decir, puede, a lo mejor nos podemos sentir un poquito ansiosos al respecto, pero es así. Entonces, ahora viendo un poquito esto más en profundidad, no estamos hablando únicamente de los alimentos, sino que todos, todos aquí hoy, estamos compuestos de elementos, de componentes, de alimentos que consumimos ayer, la semana pasada. Entonces, la semana pasada, entonces, provenimos de esos alimentos que vienen del aire, del suelo y esos alimentos que llegan a nosotros. Entonces, la agricultura es la única de estas industrias que justamente nos produce. Nosotros somos el producto de eso, lo cual es un lugar extraordinario para trabajar, para innovar. Y creo que es el momento, porque estamos frente a muchos desafíos en el mundo actual para poder ver cuál va a ser el futuro. Por ejemplo, el rinde, que vemos que ha estado disminuyendo en los últimos años y muchas de las tecnologías que confiamos, por ejemplo, la química sintética y la biotecnología, necesitan más avances para seguir mejorando o recuperar las mejoras que vimos en los últimos años. Y también tenemos entornos mucho más agresivos o más difíciles, por ejemplo, los cambios climáticos y cambios climáticos que son significativos. Entonces, hay un acuerdo y si bien lo vemos en los diarios, el estado de las cosas es bastante pesimista. Pero creo que la perspectiva más importante es la optimista. Es decir, que tenemos la oportunidad de mejorar a la industria y vamos a impactar en millones de vidas. Estamos viviendo en una era donde la tecnología, no tenemos que ver los cambios incrementales, pero podemos hacernos la pregunta, ¿cómo podemos mejorar drásticamente la agricultura para que sea más rentable para los productores, más sostenible y también mejor para nuestra salud? Y parte importante de eso es tener mayor cantidad de startups. Es decir, al enumerar, al hacer un ranking de todas estas empresas, la agricultura está comenzando a desarrollar emprendedores, startups, ese ecosistema para cambiar algunos de los desafíos fundamentales que tenemos. Y cuanto más startups tengamos, mejor va a ser para nuestra industria, porque lo que hacen las startups es trabajar día y noche, trabajar increíblemente para generar nuevas soluciones para las nuevas partes interesadas. Y espero que próximamente tengamos muchas más empresas allí en la columna de agricultura, en el sector de agricultura. Y bueno, estoy aquí para hablarles sobre Indigo, ya cumplimos cuatro años, este año particularmente, especialmente, y eso indica que hemos estado muy ocupados. Es decir, comenzamos en Boston, en Massachusetts como pioneros, luego nos expandimos a Argentina, Brasil, Australia e India. Y tenemos 400 empleados, principalmente en el área de tecnología, de agricultura, comercializamos semillas, distintos cultivos y vamos a estar en 650 hectáreas para fines de año. Y nuestra misión es precisamente o principalmente, está compuesta por tres pilares, es decir, buscamos aprovechar la naturaleza para ayudar a los productores de manera sostenible a alimentar el planeta, siempre centrándonos en forma sostenibilidad, eso lo tenemos siempre en mente en Indigo. No solamente cómo vender nuestros productos, sino cómo mejorar el vínculo con los productores para mejorar la rentabilidad, también ofrecer nuevos productos que la industria no está acostumbrada a ver, y también mejorando la sostenibilidad de la agricultura y finalmente el impacto en los consumidores. Si se busca cambiar la industria, si hay una pieza del rompecabezas que necesitamos, en nuestro caso fue, creemos que es el microbioma. Es decir, el cimiento de Indigo es lo que llamamos el microbioma de la planta. Entonces les voy a mostrar el camino que hemos recorrido. En primer lugar, ¿qué es el microbioma? Es una palabra, un concepto relativamente nuevo, pero es una comunidad de microbios que viven, que conviven en un hábitat en común, y estos microbiomas están en todas partes, es decir, el aire que respiramos, están en las superficies de las sillas, en nuestras ropas, estamos llenos prácticamente de microbiomas, y no es para nada malo, porque, bueno, los microbios ya estuvieron, hace miles de millones de años que están aquí, entonces la mayoría de las relaciones que han establecido con nosotros, con seres humanos, son realmente vitales para nuestra salud. Si bien hace 100 años, entonces se buscaba qué microbios causaban las enfermedades, que sigue siendo verdad, aquí en rojo podemos ver el incremento exponencial del descubrimiento de la ciencia, de cada momento de nuestra vida, inclusive cuando estamos enfermos, la mayoría de los microbios que están en nosotros, en nuestros intestinos, por ejemplo, son muy importantes porque nos defienden de patógenos y afectan nuestro metabolismo. Y el cimiento de índigo realmente se cimienta en un principio muy simple, muy sencillo, no solamente, es decir, nosotros como humanos nos vinculamos con los microbios, sino que tomemos cualquier planta del mundo, la diseccionemos y vamos a ver presencia de microbios, y eso ya lo sabemos de hace muchísimo tiempo, es decir, con soja, con otras legumbres, que tienen microbios que ayudan en la fijación de nitrógeno, ya hace más de 100 años que se sabe esto. Esta es una pequeña partecita de esta biología y además de esto, todos los cultivos de maíz, cada planta de maíz, de trigo, cada árbol en un bosque, entonces desde el punto de vista de los microbios que viven en una planta, es increíble, pensemos en una planta que por ejemplo vive en el desierto, como microbios llegan a vivir en una planta, en los tejidos de esa planta, es increíble, increíble, porque tienen azúcar, están protegidos del entorno, del medio ambiente, tienen todos los alimentos que se necesitan, por ejemplo de un desierto, o del sol, o de las condiciones del aire, y como microbio se va a sentir motivado para justamente sobrevivir, o hacer que la planta sobreviva, para que él pueda sobrevivir. Entonces, en Índigo, lo tomamos como una nueva perspectiva desde el punto de vista de la biología de la planta, porque a lo mejor hay algunos microbios que han ayudado a que las plantas puedan sobrevivir cualquier tipo de estrés, por ejemplo, la protección de plagas, de sequías, de calor, del frío, de la sal, de deficiencias de micronutrientes, a lo mejor son soluciones, a lo mejor hay curas o soluciones para todo eso, pero fueron los microbios que habitan en las plantas que permiten todo esto. Entonces empezamos a evaluar esa hipótesis y realmente nos sorprendieron los resultados. Aquí tenemos uno de los ejemplos, primeros experimentos que realizamos en Índigo. Entonces fuimos a los campos a buscar esas plantas raras que lograron sobrevivir en condiciones extremas. Muchos, y si bien se trata de controlar el medio ambiente, a veces tenemos esas plantas extraordinarias, es inexplicable, no se puede comprender cómo sobreviven. Y entonces empezamos a ver si estas plantas tenían microbios y luego si se pudieran transferirlo a los cultivos para ver qué tipo de respuestas, y eso lo tenemos a la derecha. Y esto es un ejemplo, la diferencia entre el control y luego las plantas, la formulación es un microbio en la superficie, en el momento de la siembra o de la planta. Entonces eso lo descubrimos desde los campos, tomar muestras de estas plantas extraordinarias, y estas plantas no son diferentes de lo que, es decir, son muy diferentes, altamente diferentes, en cuanto, es decir, que tienen un impacto en el rinde. Es decir, y podemos lograr este tipo de efectos que vemos en la derecha. Y así desarrollamos una, y todo comienza con un muestreo de estas plantas que sobrevivieron, que denominamos, y que pudieron precisamente sobrevivir las condiciones estresantes del campo, y luego utilizamos un enfoque computacional y luego un enfoque experimental para poder aprender en cada uno de los pasos para justamente comercializar finalmente el producto. Entonces pensemos en tomar muestras de las plantas en los campos y luego establecer su microbioma y el desafío es poder aprender lo más rápido posible para poder entregar las soluciones a los productores. Y debido a la línea de tiempo, es decir, que es muy corta, debido a las herramientas que utilizamos en la ciencia, pudimos mejorar los productos comerciales y estamos comprometidos en seguir trabajando en ese sentido. Para lanzar un producto, es decir, en Índigo va a ser diferente. Vamos a seguir mejorando el producto año a año a medida que comience a lanzarse al mercado. Y aquí tenemos un historial. Y en cada uno de los cultivos que comercializamos, vemos rindes de un 5%, una mejora de un 5%, un 10%. Las mejoras vemos, por ejemplo, en algodón. Y podemos ver un 11%, un 10% de mejora de rinde para ese tipo de cultivos. Y en el 2017 mejoramos a un 40%, perdón, un 14%. Es decir, son cultivos con una tasa de mejora anual de un 1%. Y eso tiene que ver con toda la innovación que se realiza en el campo de la química, en los campos. Y esto muestra la importancia de los microbiomas en el futuro. Estamos hablando de un salto de 5 o 10 años en el futuro, pero además de uno o dos microbios en la superficie de las semillas. Y en los últimos dos meses estuvimos examinando o evaluando los rindes y empezamos a hacer algunos experimentos para ver si lo podemos ver desde el espacio, desde un satélite para poder detectar la diferencia de los experimentos que hacemos en Indigo. Y fue fácil hacerlo. Lo que hicimos específicamente, teniendo en cuenta 25.000 acres, entonces identificamos campos vecinos y examinamos la salud o la sanidad de los cultivos. Y, bueno, siempre la idea es superar a los vecinos. Obviamente uno quiere que el cultivo que uno tiene sea más sano, pero pudimos ver que no solamente se mejoró el rendimiento de Indigo, sino que también se puede ver esa misma diferencia desde el espacio. Y podemos ver que es el rango de la innovación del modelo de negocios. Es decir, si vemos las tecnologías que se lanzaron en los últimos años, han marcado una gran diferencia, pero tienen que tener en cuenta la rentabilidad del productor. En los Estados Unidos, la rentabilidad de los productores no ha cambiado demasiado en los últimos 20 o 30 años, a pesar de esos avances. Entonces, es central en cuanto a la misión, a nuestra misión en Indigo, y estamos todo el tiempo tratando de desarrollar modelos de negocios para hacerlo de manera más efectiva. Y no solamente establecer una relación de un año al lanzar un producto, sino a una relación donde podemos trabajar conjuntamente para mejorar siempre el rinde de las cosechas, de los cultivos. Por ejemplo, donde podemos comprar, donde se pueden comprar las semillas tratadas, y también donde puedan compartir los productores de distintos riesgos, tomar decisiones, y también asistir a través de financiamientos de financiación. Y también tenemos distintas... Trabajamos con otras empresas. Buscamos expandirnos a la Argentina, en donde, bueno, le pagamos a los productores para que evalúen, para que prueban nuestras tecnologías, nuestras tecnologías y otras tecnologías de otros startups. ¿Qué es el riesgo que tienen que tomar los productores? Y de esa forma, entonces, desplegamos, por ejemplo, los sensores, instrumentamos los distintos campos, para que los productores tengan acceso a tecnologías de punta. Entonces, vamos a tener más de esto, aquellos que estén interesados para trabajar con nosotros, para que quieran probar nuestros productos. Entonces, realmente, estamos abiertos a eso. Y, bueno, realmente muy entusiasmado de estar en Argentina, porque es el primer país que nos hemos expandido. Hace más de un año que estamos aquí. Este año ya estamos activos en cuatro tipos de cultivos, en soja, en maíz, en algodón, en trigo. Y ya estamos, bueno, ya tenemos todo disponible para los productores de la Argentina. Y este es apenas el comienzo. Estamos apenas comenzando una expedición enorme. Podríamos compararla a una expedición al Everest. Y estamos empezando a desarrollar asociaciones con otras empresas. Y creemos que podemos ayudar a, justamente, introducir avances. Y el tipo de relaciones que buscamos es que los productores puedan lograr, es decir, incrementar su productividad. Y con eso, entonces, quiero agradecerles... Aplausos. Aplausos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Estoy recibiendo en el número de WhatsApp las de la audiencia. Pero antes, vamos a hacer algunas preguntas generales que fui anotando durante la presentación. Mientras los dos expositores se preparan para poder recibir las traducciones también. Una cosa que le quería preguntar, particularmente a Jeff, para arrancar, era si nos podía contar un poco más cómo se le ocurrió a él y a sus colegas fundar Indigo. Y cuál fue esa experiencia como emprendedor que en tan poco tiempo ha logrado la compañía que hoy nos ha presentado. Vamos a testar y ver si esto es working. Es un gran pregunta. You said que es una cierta periodo de tiempo. Es parece que ha sido un tiempo de 100 años desde que empezamos Indigo. Y eso no es unico de Indigo, pero es un tipo de feature de startups, como todos sabemos. We started Indigo out of flagship pioneering. Flagship is an innovation firm in Cambridge, Massachusetts that historically has had most of its invention and startup creation take place in healthcare. And it was those roots that gave us the perspective that the plant microbiome might be an extraordinary new area for agriculture. Empezamos a través de Flagship que tiene que ver con el cuidado médico, con la atención médica. Nosotros empezamos con la investigación básica a partir de Indigo. Nosotros recibimos muchas perspectivas. Era difícil pensar que las plantas tuvieran microbios en su interior. Aunque estaban allí, sería una contaminación transitoria. Pero para nosotros, que ya habíamos estado seis años antes centrados en el microbioma humano, para nosotros fue como una experiencia profunda. Porque si las plantas tienen microbiomas en su interior, entonces, tiene que haber una colaboración maravillosa entre la planta y el microbio, una colaboración mutua. Y esto le permite a los microbios evolucionar y a las plantas sobrevivir. Y entonces, nos sugirió pensar que los microbios podían ser un software para las plantas, porque tenían esa rápida capacidad de evolucionar y se podrían transformar de manera que los microbios puedan seguir viviéndose adentro nuestros. De manera que teníamos una tecnología transferible de manera más humana y más rápida, si se quiere. Nosotros comenzamos con la empresa sobre esta base, pero a medida que empecemos a ver cómo la biología nos mostraba cosas interesantes, nos preguntamos, ¿cuál es la versión más importante de esto? ¿Es ciencia? ¿Es tecnología? ¿Cómo podemos tratar de crear la mejor empresa que podamos? Y esto ha evolucionado a trabajar justamente con satélites y con otras empresas, y desarrollar distintos modelos de negocios para asociarnos con los productores. Y esto realmente fue a través de una inspiración de querer ser la mejor empresa posible. Yo leí algunas cuestiones, algunas preguntas que nos hicieron en WhatsApp, y una de estas tiene que ver con que, bueno, Índigo es conocida con su capacidad de recaudar fondos. Lo ha demostrado por lo menos acá, hay una pregunta que dice, ¿cuánto de este sex appeal, si querés, viene del paralelismo entre el microbioma humano y el microbioma vegetal de las plantas? Que es justamente lo que acabas de mencionar, versus la innovación, el modelo de negocios innovador que también mencionaste. Voy a contestar la primera parte, esto del microbioma humano. Esto nos ayudó a fundar la empresa, pero en realidad nos sigue ayudando todo el tiempo, porque todos estos datos los trasladamos a los cultivos. Yo diría, si volvemos para atrás y empezar a pensar por qué las startups necesitan dinero, cuando trabajamos en un área de ciencias nuevas y creamos una nueva empresa, siempre hay tres cosas que nos limitan, el dinero o el talento. Uno los podría juntar y llamar los recursos en conjunto o la oportunidad en sí misma. Como nos damos cuenta que la oportunidad científica en el tema del microbioma era muy amplia, nos hizo dar cuenta que no íbamos a tener limitaciones de la ciencia y que teníamos la posibilidad de descubrir y comercializar productos por los aspectos regulatorios. Es decir, no teníamos esta limitación del capital y de los recursos. Así que prestamos mucha atención a esto. Es cierto que el dinero que recaudamos es único en muchas áreas, pero yo sé que hay otras empresas en otras industrias que recaudan miles de millones de dólares, así que creo que es importante para la agricultura que estas startups tengan acceso al capital que les permitan hacer cosas muy interesantes en industrias complicadas. Y a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que nuestra oportunidad no es solo la ciencia, sino que nuestra oportunidad iba a estar limitada por nuestra capacidad de llegar al mercado. Entonces, teníamos que pensar de manera muy creativa en nuevos modelos de negocios. Por eso tratamos de trabajar con las grandes empresas que iban a poder innovar y darle un... Pensamos que trabajar con estas grandes empresas a lo mejor no nos iba a ayudar tanto como trabajar directamente con los productores. Entonces, le poníamos la tecnología en las manos del productor. Nosotros teníamos unos fondos exclusivos y a lo mejor nosotros le dábamos directamente los fondos, los hubiéramos comprometido más. Así que no sé si respondí exactamente la pregunta con respecto a si lo nuestro es sex appeal. Yo creo que ambos aspectos son importantes. Por un lado, la ciencia aplicada de manera que tenga sentido y de otra manera, cómo con fondos podemos acceder al mercado, tener los fondos y el capital suficiente para tener acceso al mercado. Muy bien. ¿Cómo pasó Benson Hill, de una empresa dedicada a investigación básica alrededor de la fotosíntesis, que es un poco lo que nos contabas del nombre de la misma empresa viniendo de dos capos de la ciencia en ese espacio, a una compañía de análisis de datos, de inteligencia artificial y cómo eso se traduce también en el modelo de negocios de la empresa hacia adelante? ¿Puedo comenzar con el negocio, Donald, primero? I mean, Benson Hill, you know, doesn't sell its technology. It really has a, it tries to partner and collaborate quite purposefully with its partners. Es una combinación de cosas como, por ejemplo, de obtener las variedades, obtener una plataforma, obtener el feedback de qué es lo que está faltando en la plataforma. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una relación muy intensa entre los grupos y los socios en el ámbito de investigación, tanto en Breed como en las otras plataformas. La base de la empresa era la fotosíntesis y la idea era generar nuestras propias capacidades, pero también tener otras empresas asociadas a nosotros que hagan el seguimiento de nuestros caracteres. Matt Press es uno de los cofundadores y los otros dos era John Bernal, que él también venía del área de fotosíntesis del centro Denford, y Tom Markar, que también tiene antecedentes en genética. Entonces, nuestro objetivo fue siempre complementar el desarrollo genético del genómeno con nuestras capacidades como motor predictivo. La aplicación Reveal que identifica los caracteres es parte de nuestra estrategia de este motor predictivo. La posibilidad de ser un motor predictivo se desarrolló por las dificultades que tuvimos en algún momento por la propiedad intelectual y esa capacidad realmente nos dio mucho éxito, especialmente en investigación y desarrollo. Esto sería nuestra perspectiva general. Voy a hacer una pregunta de seguimiento que también viene del público, que tiene que ver con la reglamentación en la Unión Europea en términos de edición de genes y que en algún momento puede considerarse como transgénico, como OGM. ¿Podés mencionar algo? Nosotros consideramos que esto fue un paso atrás de alguna forma. No esperábamos que esto también ocurriera en Sudamérica, pero tenemos colaboraciones con empresas europeas. En realidad esta reglamentación no cambió su interés en asociarse con nosotros y trabajar junto a nosotros. Una pregunta de la audiencia para allá. Es, dada que gran parte de la solución viene en los microbios o los productos biológicos que beneficiarían el rendimiento de una planta. ¿Cómo es la estrategia de protección de la propiedad intelectual vinculada a este tipo de insumos? Otra pregunta excelente. Cuando nosotros empezamos en el año 2014, en Estados Unidos acababa de salir una reglamentación que era el caso genético de Mivet, que tenía que ver con esto de productos naturales. Y el resultado fue sorprendente para muchas industrias en donde se modificaban productos naturales históricamente. Nosotros adoptamos una estrategia con respecto a propiedad intelectual e innovación que tuviera esto en cuenta, muy en cuenta. Y yo creo que como resultado de esto, bueno, nos fue muy bien en el aseguramiento de garantizar la propiedad intelectual en todos los productos que lanzamos al mercado. Y lo hicimos también a nivel internacional. Nosotros completamos más de 250 solicitudes de patentes y otro tipo de solicitudes de autorizaciones. Así que en términos de propiedad intelectual estamos muy seguros. Yo creo que estamos ingresando en un área de la biología que refleja lo que ha pasado con el software en los últimos años. Si uno solo se basa en la propiedad intelectual, uno se pierde a lo mejor los cambios que hay en la ley de propiedad intelectual y uno es vulnerable a perder el ritmo de los descubrimientos que se hacen en biología. Entonces lo va a descubrir otro antes que uno. Yo creo que una parte de la mentalidad de la cultura de Índigo con respecto a la competitividad y la propiedad intelectual es tratar de apurarnos a innovar más rápido que nadie en la industria y crear colaboraciones con socios que estimulan esto, ya sean los productores, otros startups, otros proveedores de tecnología. Y entonces yo creo que la patente es solo una parte de esta historia. Tenemos que tener un ritmo de innovación, una velocidad de innovación que verdaderamente haga la diferencia. Bueno, la verdad es que hay como 22 preguntas más que han llegado. Espero poder pasárselas a los dos panelistas para que puedan después estar al tanto de lo que esta audiencia tiene como inquietudes. Estamos en horario, así que con esto queremos cerrar el panel, agradecerle a todos ustedes por su interés en esta temática y darles un nuevo aplauso a estos invitados internacionales que nos han acompañado hoy. Gracias. 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 Gracias.